Y es que muchos automovilistas siguen inconformes con el proceso de verificación vehicular en Puebla. Algunos señalan que han acudido más de tres veces y que no logran pasar la verificación. Aseguran que aunque han llevado sus autos al mecánico en varias ocasiones, no hay manera de aprobar la verificación, por lo que le están pidiendo a las autoridades que tengan parámetros más tolerantes para aquellos vehículos que son antiguos. Además, señalan que es necesario que se les indique en qué está fallando su vehículo para que ellos puedan reportarlo con el mecánico y no tengan que acudir a ciegas a darle mantenimiento y además, hay que decirlo, a estar gastando su dinero. Ya van tres veces que la traigo y ponen muchas excusas y pretextos de que no. La camioneta ya la llevé tres, cuatro veces al mecánico, no está echando humo ni nada. Ya se le cambió afinación, bujías, aceite, todo y el mecánico dice que está bien. Le pido una explicación al señor de la computación y no da ninguna explicación. Nomás dice que no pasa que porque está alto, que está bajo, que no sé qué.